Una noticia que el día de hoy ha generado muchísima atención en el medio periodístico y de la comunicación. El periodista José Gutiérrez Vivó anunció este viernes la última emisión de los programas informativos de Monitor por falta de solvencia económica. El comunicador declaró muerto su proyecto radiofónico y televisivo al cumplirse 41.100 emisiones de Monitor que había estado al aire durante 33 años con ese importante espacio informativo. Después de 33 años terminan los noticieros de Monitor y la etapa que al frente de él tuvo el señor José Gutiérrez vivo. Por otra parte, en otro ámbito de la información, ya nos vamos, ya nos vamos, lo esperamos el lunes en un nuevo México confidencial. Recuerde, hay un México público, pero hay otro México, este México, que es un México confidencial. Lo dejamos, mientras tanto, con el nuevo video de la señorita Joe Stone. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.